Amparo Sánchez Londoño presentó su renuncia a la gerencia de Aerocafé, cargo que desempeñaba desde el 1 de abril del 2016. De acuerdo con el boletín de prensa de Aerocafé, la ingeniera civil presentó su renuncia ante el Consejo Directivo de la Asociación Aeroportuaria de Café este jueves 13 de julio del 2023, argumentando que su decisión obedece a motivos netamente personales. Me voy tranquila, dejando un proyecto serio, profesionalmente estructurado, con todas las normas y requisitos que pide el Gobierno Nacional para llevar a cabo el desarrollo de una obra tan importante como es Aerocafé. El anhelo de los caldenses, el anhelo del municipio de Palestina, dijo Sánchez Londoño a través de un comunicado. Hoy me voy agradecida con todos, en primer lugar con Dios, con el Consejo Directivo, con todas las personas que de alguna manera están vinculadas a los gremios, a las comunidades, a los líderes sociales, a las instituciones, al Congreso de la República que tanto ha apoyado este proyecto. A todos mil y mil gracias, conté con su apoyo irrestricto para sacar adelante porque creo que este proyecto está por encima de todos los intereses personales, políticos, de todos los ciudadanos, y eso es lo que nos tiene donde nos tiene, en un proyecto que lo estamos luchando entre todos, que no es fácil, que llegamos inclusive a iniciar nuevamente su construcción, pero que desgraciadamente por problemas con el contratista que tuvo a cargo el movimiento de tierras, hoy este proyecto está suspendido, pero no está enterrado, como muchos quieren hacerlo ver. Todo está muy planificado y le hacemos un seguimiento en tiempo real a cada uno de los compromisos, tanto de la nación como de la región. Entonces creo que está el instrumento de planificación que va a permitir lograr y alcanzar las metas pactadas en un cronograma para que todo vaya avanzando de manera positiva. Pues mira, lo que pasa es que el proyecto estaba estructurado con un modelo de gestión. Hoy es indudable que el proyecto tiene otro costo, esto debido al incremento del IPC, del dólar, del euro, que obviamente está más o menos en un promedio del 23% de lo que teníamos en el año 2020 cuando estructuramos el cierre financiero del proyecto. Eso obviamente nos pone hoy en otra condición y es que necesitamos unos recursos adicionales y de ahí la importancia de que el Gobierno Nacional nos ayude no solamente con el recurso, sino también con la estructuración desde su conocimiento en estos proyectos de gran envergadura para lograr tener nuevamente el cierre financiero y poder salir a licitación.